En este video te voy a enseñar como tu puedes descargar e instalar Free Fire en tu computadora Te voy a explicar el proceso paso a paso y también te voy a explicar que es lo que necesitas tener para poder jugar el Free Fire en una computadora Así que quédate porque ya vamos a comenzar Lo primero que vamos a hacer para poder descargar Free Fire en nuestra PC es ir al enlace que te voy a dejar en la descripción de este video Cuando tu ingreses a ese enlace te va a llevar a esta página la cual es la página oficial del emulador LED Player Este va a ser el emulador que vamos a utilizar para este tutorial ya que este emulador está últimamente teniendo muchas actualizaciones Y lo han mejorado mucho en el tema del rendimiento y también este emulador puede ejecutarse en casi cualquier computadora Así que por eso te lo comparto el día de hoy para poder descargar el Free Fire El emulador LED Player cuenta con dos versiones como puedes ver tenemos una versión 9 y también tenemos una versión 5 Yo personalmente utilizo la versión 9 ya que es la que mejor está optimizada Pero si tú quieres probar a la versión 5 lo puedes hacer Para descargar el emulador solo le tienes que dar un clic a este cuadro de aquí y se te va a descargar el asistente de instalación Como puedes ver ya se ha descargado le vamos a dar un clic en donde dice abrir archivo para que se nos abra el asistente de instalación Este sería el instalador si tú quieres cambiar el lugar en donde se va a instalar este emulador lo puedes hacer desde esta opción de aquí En mi caso voy a dejar la ubicación por defecto así que le voy a dar en el botón que dice instalación Y ahora solamente debemos de esperar hasta que el proceso de descarga comience Y cuando ya se descargue por completo va a empezar el proceso de instalación Así que tienes que esperar un momento no demora mucho esto va a depender mucho de los componentes que tiene tu computadora Y también de la velocidad de tu internet Cuando te aparezca esta ventana es porque el emulador ya se ha instalado También lo puedes verificar con los iconos que se crearon en tu escritorio Antes de iniciar el emulador nosotros debemos de cumplir con dos cosas La primera es tener activada la virtualización Y la segunda es tener desactivada y prever Si tú tienes desactivada la virtualización lo más probable es que te salga una ventana pidiéndote que actives la virtualización Así que para poder utilizar el emulador nosotros tenemos que obviamente activar esta opción Si te preguntas como sé que tengo activada o desactivada esta opción No te preocupes esto lo puedes saber muy fácil Solamente tienes que irte a tu administrador de tareas Y aquí tienes que entrar al apartado que dice rendimiento Vamos a ingresar Tienes que irte también al apartado que dice CPU Y aquí te vas a la parte de acá y vas a ver que dice virtualización habilitada En mi caso lo tengo habilitado Pero si tú lo tienes desactivado a ti te va a decir deshabilitado En la descripción de este video te voy a dejar un tutorial en donde te explico paso a paso Como tú puedes activar la virtualización de tu computadora Te recomendaría que vayas a ver ese tutorial Ya que es muy importante tener activada la virtualización Ya que así el emulador no va a ir lo más fluido posible Como te había dicho antes también necesitamos deshabilitar lo que sería Hyper-V ¿Qué es Hyper-V? Esta es una tecnología que bloquea a los emuladores Si tú la tienes activada lo más probable es que te salga un mensaje diciéndote que desactive Hyper-V Para desactivarlo es muy sencillo Pero si tú no sabes cómo hacerlo te dejo también este tutorial para que lo vayas a ver Así que estos dos tutoriales te los voy a dejar en la descripción de este video Una vez que ya tengas las dos cosas que te acabé de mencionar Tú ya le puedes dar en el botón que dice probar ahora El emulador va a iniciar sin ningún tipo de problema Pero si tú llegarás a tener un problema por ejemplo de que se quede en 94% 95% O que no entre el emulador Lo que yo te recomiendo es hacer lo siguiente Trata de actualizar los drivers de tu computadora Especialmente trata de actualizar los drivers de tu tarjeta gráfica Para que los emuladores y los juegos te vayan bien Antes de continuar te invito a que te suscribas al canal Si este video te está gustando te invito a que me dejes tu poderoso like A pesar de eso el emulador se sigue quedando congelado Lo que te recomiendo hacer es crear otra versión del emulador ¿Cómo podemos hacer eso? Nosotros podemos utilizar el segundo icono que se nos acabó de crear en nuestro escritorio En este caso se llama Multiplayer o Multi Instancia Lo vamos a abrir y aquí nos va a salir esta ventana En esta ventana nosotros renego nuestro emulador Como puedes ver aquí está el emulador y se está ejecutando en este momento Como te dije antes si no te funciona el emulador te recomiendo que cambies de versión Por ejemplo yo estoy utilizando la versión de Android 9 que es de 64 bits Si no te funciona esta versión te recomiendo que te pases a la versión de 32 bits O que te cambies a la versión de Android 5 Para hacer eso tienes que darle un clic en esta opción de aquí Para que el emulador se salga y ya puedas crear lo que sería tu nueva versión Le vamos a dar clic en donde dice agregar instancia Damos en nueva instancia y aquí vamos a elegir la versión del emulador Como puedes ver tenemos diferentes versiones Tenemos la de Android 5 que es de 32 bits Incluso tenemos una versión de Android 7 que también es de 32 bits y de 64 bits Si tú tienes una computadora que es de 32 bits te recomendaría que te descargues O que te crees la versión de Android 5 que es de 32 bits En donde dice el número vas a poner los núcleos que tiene tu CPU Por ejemplo si tu CPU tiene 4 núcleos te recomiendo que le pongas la mitad Y eso sería todo le das en confirmar y le das otra vez en confirmar Y ahora vas a esperar hasta que se descargue esta versión Con esta opción de multiplayer tú vas a poder tener dos versiones del mismo emulador Pero con diferentes versiones de Android Listo gente ya se creó la nueva versión del emulador Le das un clic en donde dice iniciar y ya va a iniciar lo que sería tu nueva versión En mi caso voy a utilizar la versión 9 así que voy a iniciar esa versión Y con esto nosotros ya podemos utilizar lo que sería el emulador Para poder instalar el Free Fire en este emulador te tienes que venir a este apartado Vamos a ingresar en donde dice Play Store Y aquí nosotros tenemos que iniciar sesión En mi caso no voy a iniciar sesión porque yo voy a instalar el Free Fire mediante un archivo APK Tú solamente le metes tu cuenta de Google y ya vas a poder utilizar la Google Play Si tú quieres tener esta APK te voy a dejar el enlace para que lo puedan descargar en la descripción de este video Para instalar el APK no tenemos que venir a esta apartado de aquí Le damos un clic y nos va a aparecer la ventana de búsqueda Vamos a buscar nuestro archivo APK Como pueden ver aquí se encuentra Le vamos a dar en el botón que dice abrir Y ahora solamente debemos de esperar hasta que el emulador nos instale el Free Fire Y bien gente ya se acabó de instalar así que ya podemos ingresar Si al momento de iniciar sesión con tu cuenta de Facebook para poder ingresar al Free Fire Te sale esta ventana lo que tú tienes que hacer es ir al buscador Y aquí tienes que darle Facebook Vamos a ingresar a la página de Facebook Y aquí nosotros ya podemos meter a nuestra cuenta para poder utilizarla al momento de ingresar al Free Fire Y listo gente esto sería prácticamente todo lo que tú tienes que hacer para poder descargar el Free Fire en tu computadora Ya podemos empezar a jugar ya que el emulador ya nos trae toda la configuración que nosotros necesitamos para poder jugar Si tú quieres cambiar los controles que trae por respecto el emulador Te tienes que ir al apartado de configuraciones del juego Vamos a ir allá Y aquí nosotros podemos ya configurar más personalmente lo que sería el Free Fire Si tú tienes controles guardados le puedes dar en el botón que dice descargar para que se descarguen los controles Y toda tu configuración que tú tenías antes Como puedes ver aquí ya tengo mi configuración que yo utilizo Esta sería mi configuración de sensibilidad Y acá en controles pues ya tengo todo configurado de acuerdo a mi gusto Si tú quieres cambiar los controles te tienes que venir al apartado de Hub personalizado Y aquí tú puedes mover los botones del Free Fire Te recomiendo que copies esta configuración porque tú con esta configuración ya vas a poder jugar al Free Fire Sin ningún tipo de bug Una vez que nosotros movemos los botones tenemos que también mover las teclas dentro del emulador Ya que si no lo hacemos obviamente no nos van a funcionar los botones Así que para hacer eso nosotros tenemos que ingresar a este apartado que dice teclado o mapeo de tecla Le das un clic y aquí te van a aparecer todas las teclas que tú estás utilizando para poder jugar al Free Fire Como puedes ver están todas ya configuradas Pero como nosotros acabamos de mover los botones del Free Fire Nosotros también tenemos que mover la tecla Por ejemplo el botón que dice para poder disparar sería el botón derecho de nuestro mouse Nosotros tenemos que ubicarlo en donde se encuentra la mira Lo vamos a poner en el separatado de ahí Y ahora por ejemplo el botón que se utiliza para hacer el sprint Le vamos a poner en donde se encuentra nuestro botón Y así tenemos que hacer con todos los botones para que puedan funcionar Si tú quieres añadir una nueva tecla Tú lo que tienes que hacer es darle un clic Y ya solamente debes de poner la tecla que tú quieres En este caso le he puesto el número 7 Otra cosa que este emulador te permite es cambiar la sensibilidad del emulador En este caso el emulador LD Player te permite cambiar la sensibilidad por separado Como puedes ver aquí tenemos dos sensibilidades La sensibilidad en Y La cual te permite cambiar la sensibilidad de arriba y abajo Esta opción de aquí es muy buena para poder subir la mira mucho más fácil También tenemos la opción en X La cual nos permite cambiar la sensibilidad de nuestra pantalla de izquierda a derecha Si tú sientes que cuando te estás moviendo te mueves muy pero muy lento Lo que tú tienes que hacer es obviamente aumentarle esto Para que te puedas mover con mucha más velocidad Y con esto tú vas a tener la mejor sensibilidad para poder jugar al Free Fire en tu computadora Si nos vamos por esta parte de acá tenemos tres opciones Yo te recomendaría que tengas activada la primera opción Pero las otras dos opciones te recomendaría que la desactive Pero si tú eres nuevo te recomiendo que no la desactive Ya que por ejemplo la opción número 2 Te permite ver las teclas que tú estás utilizando para poder jugar al Free Fire Si tú eres nuevo no vas a saber qué teclas vas a utilizar Así que esta opción es muy buena La última opción sirve para que te lancen algunos mensajes de por ejemplo de ayuda Y te va a dar consejos Por ejemplo cuando nosotros vayamos a jugar al Free Fire Nosotros lo primero que debemos hacer es presionar la tecla control Como puedes ver aquí nos dice presiona la tecla control para habilitar y esconder el mouse ¿Para qué sirve eso? Para que nosotros podamos utilizar nuestro mouse y también nuestro teclado Si tú al momento de entrar a una partida no activa o no usas la tecla control No vas a poder utilizar tu mouse ni tu teclado Así que tienes que utilizar la tecla control para poder jugar al Free Fire en tu computadora Si no te gusta esta tecla lo puedes cambiar Solamente tienes que venir a este apartado le das un clic Y solamente le ponen la tecla que a ti más te guste Y ya vas a poder utilizar esa tecla Una vez que nosotros ya hemos configurado todo esto Nosotros le damos en el botón que dice guardar Listo gente ya con esto nosotros tenemos la mejor configuración de tecla No tenemos ninguna clase de bug Así que gente esto sería prácticamente todo lo que tienes que hacer para poder jugar al Free Fire Ahora si tú quieres tener más FPS Una mejor calidad gráfica Lo que tú tienes que hacer es configurar lo que sería el emulador Para configurar este emulador de acuerdo a nuestros gustos Nosotros tenemos que venir a este apartado de aquí Y tenemos que ingresar a la opción que dice configuraciones En esta ventana nosotros podemos personalizar por completo el emulador Le podemos cambiar a la resolución de pantalla Le podemos aumentar más el rendimiento Le podemos añadir más FPS Le podemos cambiar el fondo Podemos hacer muchas cosas en esta ventana Así que te voy a explicar cada una de estas cosas en el próximo video Porque este apartado te lo tengo que explicar muy pero muy detallado Para que puedas sacarle el máximo provecho a este emulador Si no te quieres perder ese video configurando el emulador Te invito a que te suscribas al canal Y también te invito a que actives la campanita de notificaciones Para que Youtube te avise cuando yo suba ese tutorial Así que gente yo me despido Y espero verte en el siguiente video de este canal ¡Suscríbete al canal!